Un saludo muy especial para todos los fieles de la diócesis de Pereira y para todos aquellos que consideran a la Iglesia como un referente de compromiso social y de entrega por la comunidad. He sido notificado por el Señor Noncio Apostólico de la decisión que ha tomado Su Santidad el Papa Francisco de enviarme a la diócesis de Pereira para ir allí a la comunidad católica. Con la misma alegría con la que vine a San José del Guaviare hace ocho años, voy ahora a esa querida Iglesia particular para caminar juntos, para seguir ayudando a la construcción del Reino de Dios, para seguir forjando las características propias que esa Iglesia desde hace tanto tiempo viene forjando para mejor servir al pueblo de Dios. Mi admiración y aprecio a Monseñor Rigoberto Corredor, que tanto bien ha hecho a Pereira, no sólo como Iglesia, sino también como territorio. Mi saludo afectuoso a los presbíteros, a los diáconos, a los religiosos y religiosas, a los seminaristas y a los laicos que se comprometen en la evangelización en todas sus formas y en todos sus ambientes. Espero estar con ustedes a comienzos del mes de diciembre para que juntos construyamos una Iglesia en la que reine la fe, la esperanza y el amor. Me encomiendo desde ya a sus oraciones y desde ya pueden tener la certeza de que los encomiendo en las mías. Muchas bendiciones y hasta que podamos encontrarnos. Dios los guarde.